¿Qué es la Palabra de Dios? La Palabra de Dios es la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es la Palabra de Dios. Pablo dice, no, dice, te voy a suplicar, yo mismo me voy a poner de rodilla ante ti y te voy a suplicar que lo recibas. Prefiero suplicarte, te suplico en favor de un hijo mío que engendré en la prisión, Onésimo. Coabue o cañe, weiah lleva o day para good to his mom. Y ciertamente que tenía que recibir, según la ley, un castigo, evidentemente, del esclavo que se había escapado de su dueño, de su amo. Pero sin embargo, Pablo, un bolleré la tortilla. Nosotros no podemos actuar así, nosotros tenemos que tratar a esa persona como un hijo, dice en este caso. Este es mi hijo, dice Pablo, porque yo lo he engendrado en la prisión. Es decir, que le habían agarrado por ahí a este esclavo, lo habían metido en la prisión, pero Pablo lo vuelve también a convertir a Onésima. Le hace entender cómo él tiene que vivir y cómo tiene que acercarse también. Y como cristiano, cómo tendría que responder a esta nueva vida del ser cristiano. Pero ahora entonces, para presentarle a Filemón, también le escribe esta carta y le pide que viva y que se manifieste él también en sus actitudes como un verdadero cristiano. Y damos esta gracia también para nosotros en nuestra relación que existe, ¿verdad? manifestarnos como verdaderos cristianos en el trato, en nuestras relaciones. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.